En este video, el hermano Yair Mar me va a contar un sueño que tuvo acerca de mí y del hermano Luis. Y pues es bueno, que sea lo que sea, nos va a contar y lo vamos a recibir porque los sueños vienen de parte de Dios cuando te están advirtiendo de algo. Que te cuente un sueño, que te vas y que estabas volando y eso, cuidado porque... Ahí si ya no te la creas tanto. Cuando te están advirtiendo de que es un peligro, ahí si viene parte de Dios. El Chavita de volada se fue. Chavita, pásale. Escucha los sueños del hermano. No nomás José soñaba sueños, sino también el hermano Yair. Me estaba olvidando, se lo platicé a Luis. A ver, platícanos. Soñé que íbamos a hacer un mandado. Luis y yo íbamos a hacer un mandado. Salimos. Entonces que ya llegamos, yo iba pensando, híjole, ya no me quiero ir. Pensando en planes, pues, de que voy a comprar. Pues, ¿sabes, no? Las drogas y todo. Entonces yo le dije a Luis, ah, si quieres tú vete por allá, Ira. Yo ahorita te alcanzo. Para ir a hacer un business. Ajá, sí, sí. Entonces no tenía dinero. Y según yo, en ese sueño, yo iba a la escuela y tenía muchas cosas. Tenía muchas cosas buenas. Tenía mi uniforme, acá, mi chalequito, todo bien bonito. Y digo, híjole, no tengo dinero. Voy a vender mis cosas. De repente ya tenía mi bolsa con un té y que, pues, la voy con el Edgar. Voy con el Edgar. Y que ya que eché todo, mira, fum. Y una cosa buena, pues, que tenía. Mira, te lo vendo. ¿Cuánto traes? Y tú me dijiste, tengo, híjole, brother. Así que, híjole, brother, nomás tengo 104 pesos, me dijiste. 104, o sea, exacto, ¿eh? Tengo 100. Digo, no, pues, dame 100 pesos. Es que arde. Ahí te va. Arde. Y ya, ¿y ya tu uniforme? Todo mi uniforme, bendito. Ah, todo, ¿no? Mi mejor esposa, pues. Todo lo mejorcito que tenía. Y ya, usted, ya subí las escaleras y ahí venía el Luis. Otra vez, híjole, y ahí está el puche. Acá, el puche. Y digo, ¿y cómo me zafaron? De tener un disco más. Y, este, ya no me acuerdo muy qué, pero la cosa que. ¿Y las cubetas? Se volvió a ir y ya compré yo mi. Pero cuando yo abrí la cartera, no me digas ya 200, me diste 200. Que cuando agarré el diete de 100 y le diste así, salió el otro de 100. Ay, no manches, me dio 200. Dije, me los dio de acá, o sea, de buena onda, pues. Hasta ahorita. Ya compré lo que te iba a comprar. Está abierto, ahorita. Y me vine para acá, allá arriba. Y que ya empecé acá, pero que le entraba alguien y no podía. Y después, ya otra vez, y me entraba otra y demás y no podía. Y tanto fue así que se me cayó. Se me cayó todo. Y dije, ay, no manches, se me cayó. En el día, todo se rostró. Se gustaba, ya tenía aquí todo. Pero no podía porque venía, subía mi hermano. O sea, nunca estuve, no me dejaron estar a solas para hacerlo mal. O sea, y me desperté y digo, ay, no manches. O sea, y me quedé pensando en los detalles. Y después, ciento pi, nomás tengo ciento cuantos pesos. Y te lo iba a mandar por la sinanzal. Ah, pero no, mejor luego se lo cuento. No, no, se lo cuento. Pero sí, eso fue lo que soñé. No pude, no conseguí. Pero bendí todo. Compré lo que quiera, pero no pude. Y se me rebotó. Pero a qué conclusión llegaste? ¿Qué conclusión llegué yo? No, pues que no. Que no se arma. A ver, chavita. A ver, tú eres el que desciende los sueños. A ver. Ahí parte por un lado para que te vea la cámara. Sí. Mira, el sueño de Yair, dice que él soñó que tenía tu uniforme de escuela. Tenía unas cosas. Siéntate. Muy buena. Sí. Buen estado, pues. Sí. Entonces que él sintió la necesidad, como le dicen, la ansiedad, la ansiedad, le llegó. Ya estoy llenado. De drogarse. De drogarse. No le vamos a adornar. Ahí va con Luis. Ahí va con Luis. Y que él le dijo a Luis, ¿sabes qué Luis? Tú vete. Y yo me fui por acá, dice. Ya tú sabes, ¿no? Por acá, por el camino del... Con discreción y la maravilla. Sí, indiscretamente. Se quería, se apartó para hacerlo malo. Y dice, hey, pero no traigo feria. Entonces, ¿cómo le hago? Y dice que fue a mi casa. Aprende usted a mi casa. Y que llegó conmigo. Y que me vendió las cosas. Y yo le dije, pero nada más tengo 104 pesos. Entonces me dijo él, no, dame los 100 pesos. Y ya. Bueno, está bien. Yo le di los 100 pesos. Y cuando él llegó allá a comprar el business. El business. Abrió la cartera y llevaba dos 10 de diciembre. Cuando fue a comprar el lobo. Ajá. Que yo le había dado 200 pesos. Que él ya se vino para acá contento. Y que se subió, pues, allá al cuarto. Y que cuando él ya iba acá. Y que entraba alguien. Ya se iba a arreglar. Ajá. Cuando él ya iba al punto de arreglar. Ajá. Se iba a arreglar. Y que entraba alguien. Y cuando ya, que se le cae todo. Es decir, que se te cayó, ¿verdad? Sí. Se le tiró todo. No, hermano. Todo el mergurje. Todas las drogas se le declaró. Y ahí se despertó. Ajá. Pues puede ser esto, hermano. ¿Qué? ¿Qué le? Al decir que tienes un uniforme. Que andas bien vestido y todo. Puede ser que ya está bien. Supuestamente andamos. Ya viene de las casas del señor. Pues nuevas vestiduras nuevas. Igualmente lo voy a, voy a expresarlo, ¿no? Porque, eh, así como a mi hermano también de ahí le ha sucedido. A mí también me ha sucedido cosas parecidas, pues. Ajá. Y entonces, este. O sea que, quiere tirar toda la basura, pues. Entonces tenemos cosas buenas, como él dijo ahorita. Cosas buenas que son de valor. Bueno, puede ser, este, bendición de Dios, la palabra de Dios. Todas esas son bendiciones buenas espiritualmente, pues. ¿Me entienden? Pero, a veces lo vendemos, cambiamos el paco de lentejas por. Ey, ¿qué onda? No, que es que está descifrando. Ok. Ahí te va. Ok, a veces tenemos vestiduras nuevas. O sea, tú traes tu uniforme, todo, ¿no? Estás cambiado. Ya estás siendo restaurado. O sea, ya estás restaurado. Y lo de lo mejor. Sí, de lo mejor. Y luego tienes ahí, has estado bien bendecido por medio de Dios, que tienes cambios nuevos. Y tienes todas tus cosas personales nuevas, pues. Pero fíjate, te lo traí en una bolsita y lo vendé todo así en la mesa. No te importó nada. De la bolsa. No valorizaste nada, pero tú lo único que querías es cambiarlo por papel moneda. Para ir a destruirte. O sea, no valorizamos a veces las cosas de Dios, las bendiciones que llegan a nuestras vidas. No las valorizamos, las cambiamos por otras cosas. ¿Para qué? Para otra vez ir a saciarnos, pues, de lo que nos saciábamos antes, pues. A estrellarnos, a estrellarnos en el muro. Yo no puedo entender de esa manera porque yo he tenido sueños así. Y la verdad, no no más sueños así, sino que he vivido tiempos así también. Quiere decir al lugar de tristeza. Pero, ¿te das cuenta lo que dijo? Que cuando Él ya quería acá, que alguien entraba. Ya no entraba. Ya no entraba, ya no entraba. ¿Tú qué? Eso quiere decir que no está solo. No. Eso quiere decir que no está solo. No. Dios te apuesto. Que cuando tú piensas que vas a perpetrar, hay alguien ahí que te va a librar. Sí. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Así es. Probablemente tuviste a una persona. Pero es Dios mismo que te está librando. Sí. Cuando sientes que ya vas a caer, eres Jehová. Y cuando sentías que ya, se te cayó todo. Sí. Mira, el mismo Espíritu Santo que muere en nosotros, porque cada uno de nosotros muere el Espíritu Santo de Dios. Amén. Te aguda la mano. Y a veces hasta piensas muchas cosas que, no nomás que entra una persona o que viste, simplemente estás escuchando que alguien viene. Voces. ¿Me entiendes? Y una de otra forma, el Espíritu Santo hace. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y seguimos haciendo la voluntad que nosotros queramos, pues, todavía queremos mandar en nuestra vida cuando tú ni yo ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos porque el Espíritu Santo ya nos compró. Y ella nos grabó, nos puso vestiduras nuevas y nos ha bendecido con muchas cosas, tenis, calzado, todo, pues. Fíjate su rostro de él, fíjate su rostro de él a cuando, cuando él vino la última vez que viniste, ya te cambió muy diferente. Y te voy a decir algo, ya que uno anda así haciendo lo malo, después uno ya cuando, ya está haciendo la maldad, pues, que sientes que te están observando. Y empiezas a buscar camaritas, porque te sientes observado, ya no puedes hacer las cosas porque tú sientes que alguien te está guachando. O sea, tú lo sientes, y uno a su lógica dice, no, pues, a lo mejor hay una cámara aquí, pero, pues, el que te está guachando está arriba, pues. Fíjate que, fíjate que, y eso pasa mucho, fíjate que, yo platicaba con un líder de Alcanza, que él hubo un tiempo que cometió un error y se fue, pero no, cometió un error, pero se arrepintió y permaneció.